de la publicación de los documentos de La Habana. En lo publicado, nada nuevo hay. Los temas se conocían y generan la preocupación de un gobierno que negocia el futuro político, social y económico de Colombia con un grupo narcoterrorista, tal y como lo dijimos cuando se publicó el documento preámbulo en agosto del 2012. El Centro Democrático presentará un documento más detallado sobre cada uno de los puntos publicados. Nosotros reiteramos que mientras se divulgan estos documentos la Alfar sigue cometiendo actos criminales en contra de la población colombiana hechos que nuestro partido ha venido denunciando. ¿Cuál es ese documento que indicó el Centro Democrático? ¿Sobre qué puntos de acuerdo? Estamos haciendo un análisis detallado de cada uno de los temas que se incorporan en los documentos. Pero queremos insistir en que el comunicado número 44 firmado por la Alfar y por el gobierno por primera vez reconoce que después de dos años de negociaciones todavía no hay una agenda común de negociación. El gobierno tiene una agenda, la Alfar tiene otra agenda. En esas circunstancias la incertidumbre de estos diálogos es muy grande. Las Alfar han insistido y insisten en ese documento 44 en que hay una cantidad de temas pendientes que no se han tramitado en cada uno de los acuerdos negociados. El mismo comunicado insiste que no son acuerdos definitivos. No hay nada definitivo en cada uno de los acuerdos. Las Alfar tienen por lo menos 28 temas pendientes en los tres temas que ya han sido acordados de manera temporal y de manera provisional. Así es de que el año entrante, muy seguramente, cuando se termine de firmar los acuerdos sobre los puntos que faltan, seguramente las Alfar van a sacar a reducir los temas pendientes. Eso nos coloca a terropearlos en una situación muy grave. Tendría que haber una nueva ronda de conversaciones que podría durar otros tres o cuatro años. O de lo contrario, el gobierno tendría que aceptar la exigencia de las Alfar y hacer una constituyente para firmar un acuerdo de paz. Yo quisiera anotar esta incongruencia. Estamos discutiendo una reforma política en la Comisión Primera. El gobierno tiene todas sus baterías puestas en él y nos trae ayer un documento discutido con las Alfar, es decir, los principales terroristas del mundo, con temas que están siendo discutidos dentro del sistema democrático. Francamente, inaceptable y es un insulto a la democracia. O sea, que no están haciendo nada ustedes acá. Pues muy raro, porque, por ejemplo, hay temas que no trajo a consideración el gobierno le pongo un caso del tema electoral que está muy definido en el punto 2.3 del documento con las Alfar. Le pongo otro asunto, el de las circunstancias en algunas regiones para Cámara de Representantes. Eso no se trajo acá. Y eso sería entonces otro trabajo, una especie de piedra de sí, si por subir y volver a... para que baje la piedra y vuelva a subir. Y además, que se ha avanzado muchísimo. En el año 2013, en las Naciones Unidas, como hoy dijo, la paz está a la puerta de la esquina. En el 2014, lo está repitiendo, y ya lo había dicho en el 2012. Esto es francamente un engaño permanente y repetido. ¿Qué se ha avanzado mucho? Pues sí, las zonas de reserva campesina lo que crean es un corredor para la droga de las FARC y para el armamentismo de las FARC y para el contacto con sus compañeros terroristas que están siendo protegidos por el gobierno de Castro Chavista. ¿A qué se refiere usted cuando dicen que no hay nada nuevo en el acuerdo, en los borradores que presentaron? Ya los conocíamos, ustedes mismos lo saben, bastaba pedirle a Google respuestas y estaban todos los puntos que conocimos ayer. El presidente Santos, además, dijo esta mañana que la paz estaba más cerca que nunca y además que esto es una forma de convencer a los promotores de la guerra sobre este proceso de paz. Los promotores de la guerra sobre las FARC son los unidos, son los unidos, se tiene que convencer, y lo que usted tiene que convencer es desmovilizarse, arrepentirse, someterse a la justicia, hoy catatombo. De una manera soberbia, lo leí en el RCN, creo que Caracol también lo dijo y otros medios, de una manera soberbia dijo no nos someteremos a la justicia corrupta de Colombia. Hasta luego, vamos a ir a votar.